Lavarse las manos y asegurarse de que toda persona que lo toque, incluyendo su médico, se lave las manos también. Los pacientes y los seres queridos que participan en forma activa en el tratamiento pueden tener una mejor experiencia en el hospital que aquellos que no lo hacen. En el siguiente video, usted verá lo fácil que es participar activamente en su tratamiento y asegurarse de que todas las personas alrededor suyo se laven las manos. Me llamo Gail. Ahora que está en el hospital, aprovecho para hablarle de algo muy importante y sencillo que puede hacer para prevenir las infecciones. Todas las personas que le rodean deben practicar una higiene adecuada de las manos. Esto quiere decir que se deben lavar las manos con agua y jabón o usar un desinfectante para manos a base de alcohol. Usted y sus seres queridos deben lavarse las manos con mucha frecuencia, especialmente después de tocar objetos o superficies en la habitación del hospital, antes de comer y después de ir al baño. Es importante que los profesionales de la salud, incluido los médicos y el personal de enfermería, se laven las manos con agua y jabón o usen un desinfectante a base de alcohol cada vez que lo vayan a tocar o después de hacerlo. Los profesionales de la salud deben saber cómo practicar la higiene de las manos, pero a veces se les olvida. Usted y sus seres queridos pueden recordar al personal de salud que se lave las manos especialmente mientras lo están atentos. No debería sentir pena de pedirles a todos que se laven las manos, incluso médicos y personal de enfermería. Ellos desean hacer todo lo posible para prevenir infecciones. Veamos a algunos pacientes. Esteban, ya sé que te lavaste las manos hace poquito, pero ¿te importaría volver a lavártelas? Claro, mamá. Es importante tener en cuenta que los profesionales de la salud no son los únicos que deben practicar la higiene de las manos. Los pacientes y visitantes también deben lavarse las manos a menudo, especialmente después de tocar superficies en la habitación del paciente, antes de comer y después de ir al baño. El hijo de esta paciente también podría limpiarse las manos con un desinfectante a base de alcohol. Ambas formas pueden ayudar a prevenir la propagación de gérmenes. Veamos lo que pasa con otro paciente. Hola, ¿cómo está el paciente hoy? Me parece que igual. Bueno, voy a hacerle una rápida revisión. Doctora, me da un poco de pena pedirle esto, pero ¿le importaría primero lavarse las manos? Pero me lavé las manos justo antes de entrar en la habitación. Si no le importa, ¿podría hacerlo otra vez? Claro, no hay problema. Gracias, doctora. Yo sé lo importante que es la higiene de las manos para prevenir la propagación de infecciones. Sus seres queridos pueden ayudar mucho a que usted se mantenga sano si se aseguran de que los profesionales de la salud se lavan las manos cada vez que lo toquen. A los médicos y personal de enfermería no les importa que les pidan lavarse las manos, porque ellos también desean prevenir las infecciones. No se sienta mal pedirles que se laven las manos. Espero que participe en forma activa en su atención médica recordándole a todos, especialmente a los profesionales de la salud, que se laven las manos. Recuerde que usted puede adquirir una infección en un hospital mientras lo están atendiendo por otra causa. Puede ayudar a prevenir infecciones si les pide a los médicos, personal de enfermería y visitantes que se laven las manos. A los médicos y al personal de enfermería les parece bien que les recuerde lavarse las manos. Le agradecemos su atención y le deseamos una pronta y buena recuperación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!